Yo soy Vanessa, yo Silvia, yo Lorena, yo Susi, yo Merche. Venimos de la Escuela Murcia Fusión Dance Studio y somos alumnas de Iba Costa Rica. Somos el grupo MS Coreláfico Leino. Este es el primer año como grupo participando en el expulso de C-Stacks. Venimos a disfrutar y a gozar. ¡Gracias! 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 Chac, 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 traga la camilla que no aguanto más Chac, 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 cada vez que yo barrio con su rico caminar Siento que mis pobres piernas se me ponen a temer Chac, 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 traga la camilla que no aguanto más Chac, 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 chac ¡Fuerte, fuerte aplauso para Mucha Fusión Teoronáfico Ladies!